El PSG se entromete en el fichaje de Dembélé por el Barça. Ojo a esta noticia que la vamos a comentar ya con Antonio Moedano en punto pelota porque es otro de los culebrones del verano. Dembélé, objetivo del Barcelona, Antonio. Y el PSG se cruza en el camino del equipo que va a entrenar Lesto Valverde. Va a haber guerra entre el PSG y el Barcelona. Primero por Marco Berratti, porque lo quiere fichar el Barcelona. Porque no le quiere dejar salir el PSG. Pero es que ahora en esa guerra entre el club francés y el club español, entre el Barcelona y el PSG, aparece la figura de Dembélé. El PSG se entromete en el fichaje de Dembélé por el Barcelona. Esa es la portada del equipo en la que habla del interés del PSG por fichar a Dembélé, el futbolista francés de 20 años del Borussia de Dortmund, que está tasado en 90 millones de euros, que se adelantó el Barcelona y ahora es el PSG el que se lo quiere quitar. Sí, la verdad es que un Emery busca un delantero de garantías para acompañar a Cavani, porque he visto que después de la marcha de Ebrismo vino a ese salto de calidad a nivel goleador. Se ha quedado solamente con el uruguayo, que es verdad que está cumpliendo con creces, pero necesita un poco más, necesita dar un paso adelante para poder conquistar otra vez la Ligue 1 y sobre todo asaltar la Champions. Antonio, esto es una guerra entre Paris Saint-Germain y Barcelona. Se están enfrentando porque Berratti no se alga con destino a Barcelona y ahora a lo mejor está contraatacando el Paris Saint-Germain con el asunto de Dembélé. Sí, parece que es un poco venganza, que como ha tocado a un jugador clave suyo, parece que además ha acrecentado todavía más el interés después de la declaración de Berratti de que no piensa seguir en el PSG. Parece que esto es como una jugada maestra del PSG para revertarle a un jugador muy importante que promete muchísimo, que ha demostrado tener un descaro brutal, muchísima potencia y sé que es muy prometedor. Al final, es una oportunidad de mercado, es verdad que no le va a salir barato a ninguno de los dos, pero el jugador seguramente esté en el Olimpo del fútbol los próximos años. Y esta guerra entre Paris Saint-Germain y Barcelona podría tener un desenlace. De forma salomónica, tú te llevas a Berratti, yo me quedo con Dembélé, diría el Paris Saint-Germain. Sí, hombre, desde el punto de vista del PSG no está mal, porque al final es una mano ganadora a buen seguro, porque si Berratti no quiere seguir en el PSG es tontería al final que continúe con un futbolista que tiene una ficha al final muy alta y que su deseo al final está lejos del Parque de los Príncipes. Yo creo que el Barça saldría perdiendo en esta operación si al final deja de perder a un extremo que ha demostrado que tiene gol, tiene potencia y que a buen seguro estará en los próximos años luchando por el Balón de Oro. Te pregunto, Antonio, ¿qué le hace falta más al Barcelona? ¿El fichaje de Berratti o el fichaje de Dembélé? Yo creo que el de Berratti, porque al final hemos visto este año sobre todo que cuando Sergio Busquets no está en su mejor momento el Barcelona se descompone y arriba ya sigue teniendo la MSN. Por supuesto, Dembélé llegaría para darle un poquito más de descanso a la MSN y sobre todo para competir por un puesto con Paco Alcácer, que tampoco hoy en día es algo que esté muy complicado. Te hago la otra pregunta. ¿Sería una locura si el Barcelona pagara 90 millones de euros al Borussia Dortmund por este futbolista, por Dembélé? Tal y como está el mercado y los precios que estamos viendo y la inflación que está habiendo año tras año, yo creo que al final sería un movimiento arraigado, pero que al final sería beneficioso para ambas partes, yo creo, porque al final Dembélé tiene una oportunidad buena para seguir creciendo en el Barça, aunque sea empezando desde suplente o con pocos minutos, pero al final es un jugador que tiene muchísimo potencial y que lo mejor de su versión aún está por ver. Bueno, pues así está la guerra entre París-Saint-Germain y Barcelona. Nuevo capítulo, Dembélé, también lo quiere el club parisino cuando se había adelantado el Barcelona, pero por medio está el asunto Berratti. París-Saint-Germain le cierra las puertas al centrocampista italiano y el jugador se deja querer con guiños para ir al equipo que va a entrenar Ernesto Valverde. Son dos de los grandes protagonistas en la agenda de fichajes del Barcelona, Berratti y Dembélé. Esto ha desencadenado una guerra, París-Saint-Germain-Barcelona. Lo acabamos de analizar con Antonio Moedano. Ahora nos gustaría que ustedes nos dijeran qué piensan de esta guerra entre los dos clubes, entre el club francés y el club español. Déjenos esos comentarios en nuestro canal de YouTube de Punto Pelota y como siempre les recomendamos, suscríbanse a Punto Pelota 2 y si les ha gustado nuestra tertulia, nuestra información, las claves del asunto Dembélé y por medio Berratti, nos dejan un me gusta.